Son una comunidad muy unida, son muchas familias, ahora la municipalidad está terminando el relevamiento pero son alrededor de 60 familias que han quedado sin hogar y nucleados en una radio comunitaria que tienen en Las Vegas que se llama La Leñera han nucleado ahí toda la ayuda es una zona turística donde han habido muchas cabañas pero estas 60 familias la mayoría son gente que vive allí hace tiempo que ya toda la zona de Potrerillos y para arriba se ha poblado y hay familias que viven ahí fijo han armado como una red entre las familias y bueno, parientes que vivimos en Mendoza o en otros lugares estamos haciendo núcleos aquí para juntar acá las cosas y llevarlas ¿Hay muchos chicos también? Me decías, son familias completas Claro, son familias completas ¿Muchos chicos? Hay niños, sí, hay niños que están pidiendo ropa para chicos entre 2 y 12 años bueno y por supuesto también hay gente grande ¿Alimentos? Alimentos no perecederos, ropa, frazadas, colchones, todo lo que se imagina Bueno, esta nota la compartíamos y la reiteramos para todos aquellos que ustedes que puedan colaborar, que no, que puedan llevar allí a la leñera o a otros puntos ayer hablábamos de distintos puntos, hay en todos lugares pero vamos a compartir en las placas que están algunos de ellos Sí, vamos a compartir lo que necesitan los damnificados de poterillos lo que se está recolectando ahora por ejemplo, leña, alimentos no perecederos frazadas, mantas, colchones, anafes y garrafas además, materiales de construcción, eso es fundamental a esta hora camperas y ropa térmica por las bajas temperaturas que hay calzado, medicamentos, la cefalexina, 500, el platzul, vendas, alimentos para perros y gatos esto es lo último que ha circulado hoy a media mañana con respecto a lo que necesita la gente porque ha ido variando muchísima gente, llevó ayer mucha ropa y hoy necesitaban o comenzaban a buscar otras cosas Bueno, entonces allí vamos a especificar para que ustedes puedan tomar nota depende de las zonas que ustedes sean para que les quede más cercano llevar la colaboración En Godoy Cruz, el centro de luz Yo Soy allí hay un teléfono de Kuki para poder comunicarse Sí, es un número de Buenos Aires parece, ¿no? 54-9-11-69-27-23-98 después sino también en Godoy Cruz, en el centro cultural Trum, Renato de la Santa Esquina, El Plumerillo después en la zona este, Eco Hostel Ixtlan en la ruta provincial 60 y calle Riviera Esto en alguno de los lugares, Godoy Cruz y zona este nos vamos a Guaymallén, en el centro cultural Lagunita Matusollos y Lisandro de la Torre, El Bermejo y comunicarse al teléfono que aparece en pantalla 12 y 1-24-46-945 vamos repitiendo los teléfonos para que lo vayan anotando según los departamentos donde ustedes viven Y en Maipú, en Risas de mi Tierra, calle Pescara al 9997, el teléfono 261-504-1736 o en Base Marambio al 1618 allí en Luz Uriaga, también en el departamento Maipú comunicarse, si no, al 261-504-1736 Son las distintas personas, organizaciones sociales que están colaborando con los damnificados de Poterillos en Capital, Patricia Mendocina, 617, primer piso también en San Juan y Alem, de 8 a 20 solo alimentos no perecederos allí en Café Pellegrini, cerca de La Terminal y por último, en todos los días, esta sección en la calle Cayetano Silva, 3141 y con los teléfonos que aparecen en pantalla 5411-6927-2398 también al 261-3390-444 los distintos teléfonos donde está recibiendo la gente de la ayuda para personas, familias que la están pasando realmente mal en Alta Montaña Bueno, y allí en Montaña Club del Plata que es este lugar donde realmente se concentra todo Todo, la mayoría Claro, llega todo y allí vienen y clasifican obviamente para las personas que lo necesitan qué necesita qué Entonces, esto está en Las Vegas hoy de 17 a 18.30 en la ruta 89 y Los Negritos en Poterillos y si no en Villa de Poterillos lote 20 a 50 metros de la farmacia en dirección al dique se van a ubicar claramente allí pueden hablar con Gabriela y también dejar la donación ¡Gracias! ¡Gracias!